En esta lucha es importante si se hacen un poco más para atrás un poco más para atrás Coquina para que puedan tener toda la imagen los fotógrafos por favor con todas las participantes este es el campeonato de tercias que se disputa esta noche les voy a explicar la temática como referee de este encuentro Coquina Jones por favor Baby Jones el encuentro es que será por la vía de eliminación de capitanas escuchen bien por favor que luego no le entienden el formato de la lucha para que un equipo sea eliminado tiene que ser eliminada su capitana y de esa forma se irán eliminando a una a una herencia respetable público lucharán por la vía de la eliminación de capitanas en una esquina las integrantes del bando de Puebla Chintana Diablita Roja y como capitana de bando Brisa representando a promociones Cruz Veneza Mico Aero Queen y como capitana Sexy y Plata en la esquina directamente de Monterrey H Producciones Queen Panther Miss Panther y como capitana de bando Baby Love y representando a Mari Pecador 915 2656 Princesa Águila Sakura y como capitana de bando Lady B En cuanto usted diga referí ¡Vamos Violeta! Échatela ¡Vamos Violeta ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos, Violeta! ¡Vamos, Violeta! ¡A ver si no puede venir! ¡Logeta! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Eso! ¡Otra! 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 Eliminidos al contingente del pueblo. ¡éreréez! ¡Vamos, violenta! ¡Vamos, violenta! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Vamos! ¡Esto es lucha! 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 Y señoras y señores, eliminadas promociones, Cruz por lo tanto, quedan en la contienda el equipo de Juan y Pecador, 915, 656 y el equipo de Monterrey ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!